Tanto tiempo caminando Ya no sé dónde voy Estoy siguiendo cada corazón Y olvidé lo que eres tú Pongo el perdón en tus manos Y nada con tu madre Ya no sé qué soy Ya no me fui a la calle No fui a mi súper salve Contigo que no es más Solo un día Que sonar No, no, no Días de irse Oblina No, no, no Días de irse Guargué Por qué río Que cruzamos Que nunca más Luz para ver Te he echado con los ojos, exactamente igual que ayer Y aunque siempre estaré, contigo aunque no esté Te he echado con los ojos, exactamente igual que ayer Y aunque siempre estaré, contigo aunque no esté Te he echado con los ojos, exactamente igual que ayer Te he echado con los ojos, exactamente igual que ayer Y aunque siempre estaré, contigo aunque no esté Te he echado con los ojos, exactamente igual que ayer Te he echado con los ojos, exactamente igual que ayer Te he echado con los ojos, exactamente igual que ayer